Estás escuchando un mix de Esquel Remix Esquel, Chubut, Patagonia, Argentina Pero no vendrás, eso fue hace mucho tiempo Y a la misma mesa vengo a vivir el pasado Primero de abril, tú me dijiste Sería mejor hablar de nuestras cosas Pero no volviste y eso fue hace tanto tiempo Y a la misma mesa vengo a recordar que te amo Año, te las año, vuelvo al lugar de nuestra cita Para reencontrarme con tu cuerpo en mis sueños Año, te las año, un café, un cigarrillo Y una silla vacía que va a escuchar decir Te quiero Año, te las año, vuelvo al lugar de nuestra cita Para reencontrarme con tu cuerpo en mis sueños Año, te las año, un café, un cigarrillo Y una silla vacía que me escucha decir Te quiero Bella idiota Dejas verte dando vueltas del hotel al restaurante Con tu cone en el Ferrari de un imbécil Y una silla rogar Sin pensar que el millonario hasta los sentimientos pone un precio El desprecio Por amarte demasiado tú me ignoras Ella y yo me sonríes y me odias Más, si Dios te hizo más bella que los cielos y los mares Y mejor que te regalas de quien tratas de vengar Más, si Dios te hizo tan bella como el sol, como la luna Porque no escapamos juntos de este mundo maloliente que me ha brumado Más, si Dios te hizo más bella que una rama de seres Llamas como la carcoma cometiendo sacrilej Cada vez que te desnudos sin sentir el hielo dentro Cuando él paga la cuenta Nunca sientes la vergüenza del silencio Porque eres bella, bella, bella idiota Que llamaste anoche hasta la policía Y que me llevara preso despedidas Solo porque había perdido la paciencia La esperanza Sí, bella idiota Porque más cada señal Ya no dudo, estoy seguro Que eres tú mi otra parte No es casual ni mucho menos Que tengamos tantas cosas en común Es tu vida con mi vida Un complemento tan perfecto Que ahora todo lo comprendo Y te esperaba hace tiempo Guardándote mi amor Guardando ese amor Porque me puede ser punta a punta Porque eres tú de todo Mis heridas que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer Porque me puedes y a mí me gusta Porque superas lo que soñé Y estar contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer Hoy por ti vuelvo a nacer Porque me puedes y a mí me gusta Porque superas lo que soñé Estar contigo es un privilegio Y por ti vuelvo a nacer Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme por qué Me haría daño Ahora ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ella No se encierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Mírame sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Vívene sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y todo el sentido Y siente lo que llevo dentro Estira de rojo en punto a las diez Podré conocerte al fondo del bar Después de escribir Los quince cartas al mes En tu última carta por ti Una cita ciegas Frente al espejo No me veo tan guapo He dicho que soy Un poquito más alto Sé que tu nombre no es Galilea Si guapa, si fea A mí me da igual Galilea Que fortuna la mía Me he quedado contigo Con la chica más dulce Mi amiga podría buscar Galilea Que fortuna la mía Voy a ver que le verás Y por fin conocer tu mirada De tu nombre real La marea Me va subiendo Cuarto con la espalda No me pares Las cosas buenas Pasan solo una vez Solo una vez No, 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 yeah No, 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 yeah Te pasas la vida esperando Que llegué Te sueñas de blanco Amada por siempre Lo encuentras y entonces Descubres que nada Es lo que parece Y firmas un pacto que juras Eterno Pero no se cumple Jamás por completo Y se hacen las noches Eternas a solas Y finges de día Tu rol de señora ¿De qué te vale que el mundo se crea Que tú eres dichosa? ¿De qué te vale? ¿De qué te vale? Si el alma te llora ¿De qué te vale? Ser esa pareja Que todos celebran ¿De qué te vale? Si son apariencias ¿De qué te vale? ¿De qué te vale? Si te vale que el vida perdón Si cuando perdones Después te traicionan ¿De qué te vale? Es que el remix ¿De qué te vas? Y aunque por dentro me muera Una lágrima más en mi vida Lloraré por ti Ingenuidad Eso que tú no conoces ¿Y qué me hace tener la mirada Sin bajar los ojos Frente a ti? Cualquiera tiene derecho A buscar por la vida Que no le haga feliz Pero lo que no entiendo Es que si hay tanta gente Tú me pagues así Precisamente con él Te vas No pudiste engañarme Con nadie más De mi más grande amigo Hoy se ha vuelto tu amante Qué tristeza que yo sea el culpable Por tanto hablarle fue ti Cuídala yo te lo pido Por favor Por favor Puede perder el sentido Sin mi amor Puede intentar cualquier cosa terrible Volar y volar hasta hundirse Porque ella no sabe vivir sin mí Porque yo le he enseñado Porque yo le he enseñado A esta calidad De encontrar las estrellas Y hasta soñar Y por eso no sabe Vivir sin mí Vivir sin mí Vivir sin mí Sé Sé Que sientes jugando Con él y conmigo Que te diviertes Dime por qué Tú te besabas conmigo Y con él eres tú Una cualquiera Doble personalidad Hoy he descubierto tu falsidad Pensar Te creí una diosa Algo tan sublime No tan tramposa Nunca imaginé Blanca como él Yogur No tiene el bronce Que tú llevas en la piel Fragilidad De flor Nada que ver Con mi perversa favorita Sin tus uñas Arañándome la espalda Sin tus manos Que me trujan Todo cambia Sin tu lengua Envenenando mi garganta Sin tus dientes Que torturan Y que endulzan Ya no siento nada Hacer el amor Hacer el amor Con otra No, no, no No es la misma cosa No hay estrella De color rosa No destilan los poros Del cuerpo Sin tus besos Antes de cada Te quiero Te quiero Hacer el amor Con otra No, no, no Es como no hacer nada Mata fuego en la mirada Basta dar el alma En cada beso Y sentir que puedes Alcanzar el cielo Te llamé y no me miraste Creíste que sufriría Pues ahora tengo a otra Y olvidé que te quería Y eso en ti lo reconozco Pero hoy no me arrepiento Pues haberte dado tanto Hoy cambió Mi sentimiento Y ahora que me siento feliz Prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que ayer Un gran error que cometí Y ahora que me siento feliz Prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que ayer Un gran error que cometí Tú no te imaginas Lo que siento por ti Cómo me haces falta Cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras No sabría qué hacer Cambiaría mi vida Yo podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca deje que proteja Nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo Te iría a buscar De ti nada me puede separar Cozaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada de mí es más importante Que vivir junto a ti Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Mi enamorada De enamorar Me enamoré Ay de ti una vez Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Le he dicho que no Yo, yo, yo Yo le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No, no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ay mi amor Tú sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste No hice más nada Porque no sé Pero fue así Y así fue Sobre tu piel Dice la más dulce canción Dice de tu amor Dice de tu amor Ahora, ahora Ahora, con el fuego Con el fuego sobre tu piel Y tal vez Estarás tan sola Recordando Hasta enloquecer Tratarás De encontrarme Ahora Por la huella Por la huella que yo dejé Enloquecer Nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas los cienfuegos Como cumples las promesas Como guías nuestros pasos cada día Enséñame, enséñame A no mentir como no mientes tú A no envidiar como no envidias tú A ahogar las penas como lo haces tú A compartir la dicha como tú Al igual que tú Oh, sos como el agua en el desierto de mi ser Ojos de nadar, rubia y dorada Sos como el cielo antes del amanecer Andas, sol, aire, escaldo, sol Entre las playas, centro de mi alma Brillas como una estrella Bajo las noches de mi conciencia Andas, sol, aire, escala Andas, sol, aire, escala Bajo las noches de mi conciencia Y sus ojos de nadar, ya no están mirándome Y se fue con el agua Me quedé con la sed Eh, 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 eh Esquel Remix Esquel, Chubut, Patagonia, Argentina ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!